hola y buenas noches este es el noveno vídeo de la serie de la del proyecto de la pérgola sólo falta un elemento que es una serie de que era vista que así se llama no es cierto de la empresa Tricagüe que van acá arriba no es cierto en la parte en la corona de nuestra pérgola esta pieza es un madero de que está termotratado que mide 65 milímetros por 30 y está en formato de 4 metros nosotros vamos a colocar este empalillado este quebra vista pero lo vamos a formatear a 3 metros entonces vamos a crear un nuevo componente que se llama quebra vista ahí tenemos nuestra nuestra carpeta y ahora obviamente vamos a hacer nuevamente el componente y lo voy a llamar v entonces vamos a ocupar una herramienta de matriz rectangular lo primero vamos a ubicar nuestro primer madero acá en la parte superior justo al centro entonces ahora hacemos una vista superior entonces van a estar en esta posición no cierto nuestro nuestro quebra vista voy a presionar la letra p de proyectar porque voy a calcar por decirlo de alguna forma en la parte superior del madero central entonces ahora vamos a activar todas las operaciones porque muchas veces incomoda tener tanta tanto símbolo en el espacio y con la letra l lo vamos a vamos a a ubicar no cierto el centro de esta pieza ahí aparece el centro con un triángulo y una equis y lo que yo voy a hacer voy a lanzar una línea esta línea la puedo hacer constructiva con la letra t vamos a suprimir y ahí nos queda la línea central entonces por qué yo hago esto porque después construyo un rectángulo central hay varios tipos de rectángulo entonces ese es el que tengo acá ubico al centro y dibujo el quebra vista de esa forma fíjense yo lo voy a asegurar medio con esta herramienta del candado que un FIC y ahora con la letra D vamos a cortar y aquí tienen que ser obviamente 3000 milímetros o 3 metros entonces va a quedar calzado justo acá y acá no cierto yo voy a colocar 30 milímetros y vamos a extruir a 65 entonces ahora extrusión aseguramos que esté marcado todo el cuerpo ahora porque se divide porque la línea lo que hace función genera segmentos de extrusión por separado y eso es bueno porque te permite trabajar con más flexibilidad entonces 65 ahí tenemos nuestra nuestra pieza tiene un rodón en la parte superior bueno en realidad en toda la arista este rodón yo creo que bueno si bien no tengo la medida exacta voy a colocar 5 milímetros ahora lo que podríamos hacer también es hacer un bisel acá antes del rodón voy a voy a retroceder acá entonces hago un bisel ahí para que cuando llueva no cierto el agua pueda correr por esa cara inclinada y lo vamos a cortar no cierto al mismo 65 tenemos eso y ahora voy a hacer el este perfil rodoneado lo damos vuelta colocamos 5 milímetros ahora que tengo bueno tengo esta primera pieza yo tengo que replicarla hacia la derecha y hacia la izquierda entonces vamos a ocupar matriz rectangular entonces acá primero el componente cierto después la dirección entonces aquí la flecha se fijan está estirando lo vamos a ver de arriba aquí depende mucho donde yo coloque el largo se fijan aquí está dando el espaciado por ejemplo si yo aumento obviamente y el espaciado y 600 no lo sirve pero si yo coloco el extendido no cierto esto empieza obviamente a achicarse no cierto ya estoy trabajando en vamos a colocar 1400 a ver cómo nos va acá y vamos a ver cómo queda podría ser lo vamos a dejar 1400 pero obviamente voy a colocar unos 12 en palillado entonces la medida son 1400 yo anoto siempre esas cosas no cierto por por 12 en replicancia ahí está la medida entonces lo voy a dejar ahí vamos a ver si lo podemos hacer hacia el otro lado en otra dirección a ver ah no está marcando en X y Y entonces ok entonces ahí aparece nuestra pieza ahora ahora si yo me voy a la pérgola aparecen los palillos vamos a hacer lo mismo obviamente con S y la dirección puedo marcar cualquier borde lo importante es que la flecha yo la maneje hacia el otro lado entonces aquí son 1000 menos 1400 y por 12 entonces ahí queda queda simétrico el cuento bien ahora viene la parte de los tornillos vamos a guardar acá esto bueno ahora que tenemos listo nuestro nuestra parrilla no cierto de quiebra vista vamos a colocar el tornillo no cierto que corresponde entonces aquí vamos a ocupar este tornillo lo vamos a insertar en el diseño ahí está nuestro tornillo entonces aquí lo vamos a lo vamos a mover apuntando hacia arriba necesitamos que apunte obviamente hacia abajo 180 grados ok entonces cuál es la idea que coloquemos una línea obviamente de tornillo no cierto en esta en esta distancia que coloquemos una línea distancia ahora la distancia que hay de aquí acá son 592 entonces ahora la idea el quebra vista no cierto significa colocar ese tornillo acá para eso voy a cerrar esto para que tenga mayor espacio para eso vamos que vamos a generar vamos a generar no cierto un sketch ahí y me voy a ubicar en la parte superior entonces tengo que ahora no cierto dibujar ahí una referencia aunque podría hacerlo acá también en total son 592 ahí entonces letra P de proyectar ok una línea eh constructiva vamos a hacer una diagonal aquí me voy a acercar para ver que no no tenga ningún error vamos a ver vamos a ver acá el sketch ahí y voy a crear un punto ahí está en el punto del espacio ese punto va a servir obviamente referencia para trabajar entonces ya está nuestra nuestra marca ahora este tornillo lo voy a tomar y lo voy a arrastrar acá nuestra J capturo posición lo vamos a colocar de la parte de abajo ahí tendría nuestro tornillo ahora tengo que obviamente copiar el tornillo a 592 a la derecha entonces matiz no cierto rectangular tengo que seleccionar el objeto perdón ahí seleccioné toda la parrilla mejor seleccionar acá 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 tengo que desactivar esto voy a desactivar la los joints esos símbolos que de repente molestan ahí entonces ahora sí vamos a poder trabajar acá es el componente la dirección donde está la flecha de dirección acá está mira y acá es el espaciado que son 592 y aquí sumo ahí tengo justo donde están los tornillos ok entonces ahora que tengo eso yo debería copiar esos tornillos no cierto hacia hacia toda la parrilla vamos a ver ojalá que funcione de repente por la cantidad de componentes selecciono acá cierto selecciono la batería y acá son 127 separación entonces voy a hacer algo quiero ver quiero ver si los decimales a cuánto están trabajando porque eso puede influir mucho en la separación correcta o exacta esto está dibujo materiales gráfico acá vamos a colocar acá vamos a colocar tres decimales y acá dos decimales ¿por qué lo hago? porque de repente cuando hago una matriz polar o rectangular esos decimales influyen en la posición del objeto entonces aplicar ok y ahora voy a a medir ¿no cierto? la distancia que hay vamos a medir vamos a crear un sketch falso o de ayuda entonces esto lo podría obviamente ayudar ahí tenemos 127.273 esa es la medida esa es la medida entonces son 127.273 esa medida nos va a servir obviamente para trabajar y ahora sí vamos a ver cómo nos queda entonces selecciono ahí patrón rectangular la dirección ahí está la flecha fíjense qué es lo que está pasando acá es el el espaciado y aquí son 127.273 273 ahora claramente hay que ir sumando hay que ir sumando parece que son 22 parece que me queda uno más parece que me queda uno más y veamos qué pasa entonces ahí parece voy a colocar la pérgola en general voy a hacer ahora ¿no es cierto? esto vamos a sacar todo lo vamos a limpiar el espacio ahí estaría nuestra pérgola terminada con sus respectivos tornillos bueno los vemos en otro vídeo donde vamos a trabajar con el concepto de vista explosionada o animación y después vamos a obtener los dibujos los planos técnicos de esta pérgola pérgola gracias por su atención pérgola